En un vistazo al mundo, ¿sabe usted quién es Kim Jong-un, el líder del régimen dictatorial en Corea del Norte, que hoy prendió las alertas en el mundo tras la realización de la quinta prueba nuclear que hizo temblar no solo a su país, sino también a Corea del Sur? Este es su perfil. Kim Jong-un comenzó su mandato en 2011 sucediendo a su padre Kim Jong-il. Nació el 8 de enero de 1984. Estudió en Berna, Suiza, donde aprendió a hablar inglés y alemán. Y desde el 2010 cuenta con el rango de general de cuatro estrellas. Esos son apenas los datos básicos del excéntrico líder del régimen dictatorial de Corea del Norte que ha dado de qué hablar desde el inicio de su mandato por sus excentricidades, malas relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos y su obsesión por el desarrollo de armas nucleares. Jong-un ha ejecutado alrededor de 70 altos funcionarios de Corea del Norte desde que tomó el poder. Entre ellos se encuentra su tío Jang Song Taek, quien ocupaba el segundo lugar en el mando norcoreano. Según medios locales, ello se debió a que el líder del país asiático lo consideraba poco leal. Además, se dice en Norcorea que ser jefe de las fuerzas militares es el puesto más complicado debido a que Jong-un ya ha asesinado a cuatro de ellos por no cumplir con los objetivos planteados. Entre sus decisiones más controvertidas está la ejecución que él mismo realizó de su viceministro de Seguridad Pública con un lanzallamas. También fusiló en público a su exnovia por aparecer actuando en un video pornográfico. Kim Jong-un asegura ser fanático de los Beatles, de las películas de Jean-Clau Van Damme y de la NBA. A llegados al líder asegura que cuando era adolescente pasaba horas dibujando a Michael Jordan. Ordenó que nadie fuera bautizado con su nombre y hablara de su edad. Y formó una banda de pop que se llamó Moran Bank, de donde era el productor y cuyo objetivo era derrocar a Spy, intérprete de la reconocida canción Gangnam Style. Estas son algunas de las excentricidades y curiosidades del líder norcoreano que podría llevar a su país a una guerra nuclear en solitario. Ya que expertos aseguran que China retiraría su apoyo y entrarían a mediar en el país asiático, Estados Unidos y Rusia que expresaron su preocupación por la amenaza nuclear de Corea del Norte.